Yo en pocas palabras quiero primero agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto. La verdad es que el tema manufacturero en el estado es muy importante, pero no es menos importante también el sector productivo, el sector primario. Nosotros que somos productores o que formamos parte del sector primario en el municipio de Calvillo para nosotros es muy, muy importante. Gracias gobernador, gracias Martín por voltearnos a ver porque ya teníamos bastantes años que las inversiones prácticamente iban al 100% en el tema manufacturero. También la gente de Aguascalientes, la gente del estado en lo particular aquí en Calvillo, pues también contamos y quiero decirles que es muy importante en estos tiempos el tema del uso adecuado del agua, la tecnificación, el entumamiento. Hoy nos toca estar aquí en el caso particular de Calvillo, en las cuatro principales unidades de riego que tenemos, las que tienen más superficie, son de las más importantes, obviamente hay más, pero este paso que se está dando el día de hoy, la verdad, muchas gracias, muy agradecido. Esto forma parte también, quiero decirlo, que le hemos venido platicando y trabajando de las acciones y la visión que tú tienes como gobernador, vía a tus secretarios aquí con Alejandro, con el tema, es muy importante los productores, somos muy importantes los productores de Vallada, pero también una realidad que tenemos es la reconversión productiva. Hace algunos días tuvimos un evento en el tema de la producción de aguacate, acá por la presa de la Codorniz, aquí que nos hizo favor el señor Manuel Aranda y varios productores de acompañarnos con este proyecto tan importante que se está poniendo en la mesa el día de hoy. Vendrá otros también que se han platicado aquí con Alejandro, con el secretario, como el tema también de la producción de limón persa. Y bueno, no podemos pensar los agricultores en poder producir absolutamente nada si no tenemos agua, si no tenemos asegurado el vital líquido, que es parte principal y primordial de pensar en producir, en ser productores agropecuarios. Y bueno, este paso que se está dando el día de hoy, para poder culminar en algunos casos las unidades de riego, es muy importante, en algunos otros se va a avanzar en gran medida, y bueno, esto permitirá ir haciendo una planeación a futuro, como tú bien lo comentaste, gobernador, y aquí vía al secretario Alejandro. Empecemos a pensar a futuro y empezar a sentar las bases, y las bases, lo primero que necesitamos es tener agua para poder pensar en producir. Entonces, pues muchas gracias a nombre de aquí, de los calvillenses, de los productores. Esperemos que sigamos trabajando de la mano como hasta ahora lo hemos hecho, y que estos proyectos que se han puesto en la mesa, proyectos futuristas, y que van a traer gran beneficio a los calvillenses, y también a las personas que se encuentran en la Unión Americana, que están muy atentos de qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado, y qué es lo que están haciendo los gobiernos municipales, para poder activar el campo que tanto produce para todos los mexicanos. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias gobernador, muchas gracias secretario, y muchas gracias a todos los productores, diputados, presidenta, a todos los que nos acompañan, la representante de Conagua. Enhorabuena gobernador, muchas gracias por todo ese apoyo, y este es el primer paso de muchos más que vamos a dar en conjunto con la ciudadanía. Muchas gracias y enhorabuena.